En una ceremonia protocolar, encabezada por la primera autoridad comunal, el alcalde Martín Arriegada, el gerente de producción de caros y plantalontoe, Mauro Jara, los concejales Alen Quiroga y José González, se dio por inaugurado el nuevo pedestal de acceso a Sagrada Familia. La obra, ubicada en el kilómetro 1 de la ruta K-16, se enmarca en una iniciativa financiada por empresas carosi a través de una alianza con la Municipalidad de Sagrada Familia. Bueno, como lo dije, para nosotros es un honor, en el fondo, estar ubicado en el acceso de la comuna y por lo tanto vimos también que faltaba un ícono que fuera capaz de representar una comuna tan amplia, tan grande como es Sagrada Familia. Así que yo creo que nosotros estamos muy contentos de poder haber colaborado con esta iniciativa y a la vez abierto obviamente a todo lo que sea y genere un bienestar para la comunidad y también para todos los habitantes de esta comuna. Nosotros encontramos que era sumamente importante hacer una mancomunión o un enlace con las empresas privadas y le dimos a conocer que nosotros queríamos tener una entrada diferente, que Sagrada Familia se diera a conocer como otros lugares y la empresa accedió en forma muy gustosa en muy poco tiempo. Ellos mismos se preocuparon del diseño de la entrada, se preocuparon también de hacer este monolito tan bonito y también preocuparse de la iluminación especialmente que sea de una forma diferente y que se vea desde diferentes puntos, de diferentes lugares. Dicho proyecto está diseñado en un envolvente de acero oxidado, sobre una base de hormigón sólida que incluye bloques de hormigón para descansar y que además permite identificar el principal acceso de la comuna. Sumado a esto, incluye focos para su iluminación con tecnología LED solar, transformándose esta obra en un ícono de identidad para la comunidad y los turistas que visitan Sagrada Familia.